Toca la pieza del banco para tomarla. Bien. Toca el banco roto para detectar dos bancos rotos más. ¿Puedes encontrarlos y repararlos? Los agregue a tu radar, Chase. Sigue las flechas para encontrar. Ahí. Una pieza. Bien. Tráela hasta el banco roto. Ahí está. Muy bien. Es hora de repararlo. ¡Oh, patrón al cuartel! Gracias por apurarse, cachorros. Una tormenta pasó por la granja de Yumi y asustó a las gallinas. Las gallinas escaparon y ahora están por todas partes. Debemos ayudar a la granjera Yumi y reunirlas. Chase, necesitaré que reúnas las gallinas perdidas con tu megáfono.